¿Qué es el abogado? En el juzgado federal, pero todavía no tenemos los elementos de prueba, lo estamos investigando. Lo concreto es que en el día de ayer nosotros iniciamos una denuncia contra esta persona y su pareja o mujer, creo que están casados, esta mujer es de la pareja, Canulo de apellido, Ana Canulo, este hombre que se hace pasar por abogado es Iliberti. Y en el caso concreto lo que habían hecho, que también se repite esto en otros casos, pero yo tengo uno, a una persona que le estaban por rematar una vivienda en la localidad de Correa, esta persona la conoce, se presenta como abogado y dice, anda dándome plata que yo con eso lo voy a ir depositando en el juzgado y voy a parar el remate. Resulta que le dieron 230.000 pesos que el tipo se llevó, el día del remate apareció, compró en comisión pero le hizo pagar porque dijo que se había olvidado de la plata en Rosario, hizo traer a la gente de Correa 40.000 pesos más, más 12.000 de honorario del martillero. Y después desistió de la compra porque dice que lo había amenazado esta gente que era la propietaria de la casa, cosa que es completamente falso. ¿Qué es lo que se está denunciando? Primero una estafa, porque ¿cuál es la estafa? La estafa es, me presento como abogado, te digo dame plata que con eso voy a pagar en el juicio, para parar el remate, ¿correcto? Para detener el remate y en realidad te estafé, te saqué la plata haciéndome pasar por abogado para que vos me la entregues, nunca la llevé al juzgado y me llevé la plata. Y segundo está la usurpación de títulos, porque independientemente que no haya firmado ningún escrito judicial, tiene una tarjeta en la cual se dice abogado, manuscrito atrás de él, con unos teléfonos y con el importe que le tenían que hacer llegar. Con lo cual, si bien no hay escrito judicial, hay una actividad extrajudicial previa al juicio, en la cual dice dame la plata para que yo con esto te voy a parar el remate porque voy a depositar el dinero. Me dicen que hay cinco casos más en la zona, gente de Carcareñá que es víctima de este hombre, pero esto es un escándalo, digamos, aparte la tarjeta, bueno, está instalada en Rosario, dice que es un estudio impositivo y jurídico, él figura como abogado. Y te vuelvo a repetir, estamos investigando y estamos cerca de probar también que se hace pasar como inspector de la AFIP y luego cuando está en la empresa, con unas tarjetas truchas que hace, con unas credenciales truchas, cuando está en la empresa como supuestamente inspector, luego le dice, bueno, dame unos pesos y yo te paro la inspección y bueno, pero estamos en el trámite de eso. Doctor, en el caso puntual de su clienta es entonces dos cuestiones, una estafa por el dinero que fue sacando y no depositó y la otra, usurpación del título, sería esta bien. Sí, nosotros entendemos que es un concurso real, habrá que ver si el juez, ya es muy técnico esto, hay que ver si el juzgado penal entiende que es un concurso ideal o real, pero nosotros entendemos que es un concurso real. Perfecto, y por otro lado, usted menciona que hay alrededor de cinco casos en la zona, menciona Carcarañá, si se acuerda, las localidades, por las dudas, preventivamente, siempre es bueno alertar a la gente, ¿no?, para que tome sus recaudos. ¿Alguna otra ciudad además de Carcarañá y Correa? Sí, Carcarañá, Correa, Cañada de Gómez, Antron y Rosario son los casos que estamos viendo donde esta persona se hizo pasar, o como abogado o como inspector de AFIP. Supuestamente, él estaría radicado en Rosario, ¿esta persona se presenta como abogado de Rosario? Sí, sí, tiene su estudio en la tarjeta en Rosario y vive en Rosario. Bien, bien, entonces, en el caso puntual, usted dice que, digamos, va a demandar por partida doble, entonces, por la estafa principalmente y después por la usurpación de título. Sí, correcto, en la misma denuncia se impusieron los dos delitos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!